El tema se llama Nuestro Amor Hoy nomás Para toda mi gente que nos escucha en la parte de afuera Señoras y señores el tema se llama Nuestro Amor Antes que digas lo que tú piensas voy a decir lo que pienso yo Nuestro amor es demasiado grande para llevarlo a la destrucción Si la llama de este fuego ardiente siguen cantentes con la pasión Donde vemos que se nos duela vamos a darle vida a este amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Es como el pan de la vida, la copa divina Nuestro amor No hay amor como el amor que tenemos tú y yo Nuestro amor Es un amor tan puro que no tiene comparación Nuestro amor Porque un amor como el que tenemos no lo debemos desperdiciar Hay que luchar para mantenerlo en la vida, la copa divina Hay que luchar para mantenerlo, que es el pan de la vida y nunca pa' atrás Son muy poquitos, que es el pan de la vida y nunca pa' atrás Son muy poquitos los que lo tienen y lo mantienen con la pasión Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Es un amor intenso, con mucho sentimiento Nuestro amor Es un amor Es un amor sin barrera, sin espinas, sin fronteras Nuestro amor Vas conmigo y te a mi lado, aprovechemos la ocasión Nuestro amor Vamos a seguir luchando, pa' que no se muera el amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Es más que un deseo o una simple ilusión Nuestro amor Por nada del mundo no será obligación Nuestro amor Pues el sentimiento nunca se impone Nuestro amor Al pasar del tiempo hacemos que se mejore Nuestro amor Se basa en la felicidad de ambos por igual Nuestro amor Y si Dios lo permite, durará una eternidad Nuestro amor Nuestro amor Venga a cantar Nuestro amor Que no se muera, que no se muera, que no se muera la pasión Nuestro amor Nuestro amor Un amor como el nuestro No tiene confianza Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Es más que un deseo o una simple ilusión Nuestro amor Por nada del mundo será obligación Nuestro amor Nuestro amor Que no se muera, que no se muera, que no se muera Que no se muera, que no se muera, que no se muera, que no se muera la pasión Nuestro amor No se muera la pasión ¡Nuestra amor!